El trabajo ofrece dignidad al hombre. Para salir adelante en el futuro, es necesario ser creativos y creer en el Señor, que es el Dios de las sorpresas, y nos invita a romper los esquemas. El Papa Francisco está en Molise para la visita pastoral sobre el tema, Dios no se cansa de perdonar. El saludo del rector y el testimonio de una madre obrera y de un joven agricultor han introducido el encuentro en el aula magna de la Universidad del Molise, en Campo Baso, a ellos y sobre todo a las instituciones el pontífice ha pedido ser creativos para responder a tantos pedidos de ayuda. Un buen programa de formación, ha dicho el Papa, no ofrece soluciones fáciles, pero ayuda a tener una mirada más abierta y creativa para valorar mejor los recursos del territorio. Y sobre todo, permite un desarrollo que sepa respetar la creación, uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, porque si el hombre dialoga con la tierra, la hace florecer, la hace fecunda. No es menor el desafío de conciliar el tiempo del trabajar con el tiempo para la familia, y el tema de trabajar el domingo, que no interesa solo a los creyentes, sino que interesa a todos, como elección ética. Tal vez ha llegado el momento, ha concluido el Papa Francisco, de preguntarse si aquella de trabajar los domingos es una verdadera libertad.